Este cómic es una secuela de La Isla del Tesoro, novela que ha pasado a la historia como uno de los libros predilectos de aventuras, narrando de forma creíble la vida de los piratas, a pesar de que el propio escritor jamás había tenido contacto alguno con este tipo de personajes. El TVO consigue transmitir con increíble intensidad y fiereza el espíritu indomable del que resultaba ser el individuo más interesante de la novela, Long John Silver. Este aparecía como una fuerza de la naturaleza, fuerte, astuto y tan encantador como despiadado. A pesar del interés que suscitaban el resto de personajes, esta granuja era el más complejo y atrayente sin duda alguna. Por ello, el TVO en esta ocasión logra superar a la obra original, ya que desarrolla a Silver y el mundo de piratería que describía Stevenson de forma espectacular. El dibujo es una maravilla en todos los campos, al retratar de forma impactante las emociones de los rostros, crear un gran número de detalles en escenarios, paisajes o barcos. Hay un dominio total en el uso de las sombras y colores, pero sobre todo, destaca en sus composiciones, que embriagan por completo al mostrar la grandeza de los océanos y los misterios que los habitan. Las viñetas siguen un estilo franco-belga que predominaba en los años 70, aquel con el que muchos adultos de hoy disfrutaron de adolescentes, transportándoles a otros mundos a través de la historieta.